Ponte esto. Estamos listos, señor Onur. Deberías abrigarlo. Si no, Pinar va a decir que somos unos irresponsables. Ya le puse todo. No le trajeron más ropa, señor. La señora Pinar lo vistió antes de venir. Bueno, vámonos. Solo quería asegurarme. Ponga a Doruk en el auto. Nosotros ya vamos. Hija, ayúdame. Estira tu brazo. ¡Eso hago, papá! Estíralo bien, brujita. ¿Vamos a irnos sin mamá, papá? ¿Ella va a quedarse acá? No, ella ya viene. Ponte esto también. ¡No quiero! Además me meteré en el auto. Estás muy malhumorado hoy día, Dafne. Entiendo que estés triste. Quiero preguntarte algo, papá. Bueno, pregunta. Papá, ¿cuándo la gente se divorcia, vive separada? Sí, hija. Cada uno tiene su casa. ¿Entonces mi tío ya no va a ser el papá de Melek? Por supuesto que sí, amor. Siempre va a ser el papá de Melek. Que se hayan divorciado no cambia eso. No creo que vaya a ser un papá de verdad si no vive con ellas.